BOOMBOX ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. En un grupo de colombianos vamos camino de Tanger a Rabat, aquí en Marruecos, en el norte de África. Vamos liderados por el grupo de peregrinar de viajes y turismo. Una experiencia de sorpresas, una experiencia de aprendizajes, una experiencia de identidad. Porque en la medida en la que conocemos otras culturas, en la medida en la que vemos otras rutinas de trabajo, valoramos lo que somos y tenemos. Mientras vamos en el bus, Al-Si hace una meditación en la que insiste en la necesidad de sentirnos suficientes. Es decir, en esa certeza de que tenemos todas las habilidades, todas las capacidades para poder realizar nuestro proyecto de vida, para poder alcanzar el propósito, para poder realizar y desarrollar los planes que tenemos. Hoy quisiera insistirles a ustedes en cuatro claves para construir esa emoción, esa certeza, esa seguridad de sentirnos suficientes. La primera es vivir desde el agradecimiento. Para ello, hay que reconocer lo que tenemos y lo que somos. Reconocer lo que hemos logrado en medio de las tareas, en medio de las aventuras, en medio de las dificultades de la vida. Vivir desde el agradecimiento es reconocer que estamos aquí y ahora, y que para poder llegar a este momento existencial, hemos logrado superar muchas adversidades. Hemos podido adquirir muchas habilidades y hemos podido resolver, desatar muchos problemas, muchos nudos que en la vida se nos ha dado. Cuando nosotros vivimos desde el agradecimiento, lo que hacemos es tener una perspectiva optimista de la vida, una perspectiva que nace de la realidad, pero en la cual encontramos siempre lo mejor, eso que nos ayuda a crecer, eso que nos ayuda a ser felices en medio del presente. Para ello, nosotros no nos centramos en las necesidades, no nos centramos en las preocupaciones, sino que nos enfocamos en aquello que tenemos, en aquello que hemos logrado, en lo que tenemos en nuestras manos para hacer el camino. Desatar el poder del agradecimiento nos hace sentir suficientes, porque nos hace reconocer, tener conciencia de que no somos víctimas, de que no somos seres merecedores de lástima, que no somos seres que mendigamos reconocimiento, sino que somos seres valiosos, capaces y cualificados. La segunda clave está presente en las relaciones que sostenemos con los demás. Quien se siente suficiente, reconoce que puede aportarle a los otros mucho y que puede recibir mucho de los demás. Quien se siente suficiente, construye relaciones desde el respeto, nunca desde la envidia, porque no se compara, sabe que tiene lo que necesita y que si lo junta con aquello que los otros tiene, seguro lo va a multiplicar y seguro va a poder seguir adelante. Por favor, las relaciones que sostenemos, cuando las hacemos, desde esa certeza de que somos suficientes, nos ayudan a crecer y nos ayudan a realizar los sueños. ¿No se puede competir con la pareja? ¿No se puede competir con los hijos? ¿No se puede competir con los amigos? Hacerlo es centrarse en lo que no tenemos y es creer que lo que tenemos nos hace superiores a los demás. Cuando tú y yo nos sentimos suficientes, somos capaces de relacionarnos desde el respeto, desde el reconocimiento de la diferencia, desde el reconocimiento de los valores, de las cualidades, de las habilidades, de las capacidades, y no desde eso que nos enfrenta por intereses y por distintas perspectivas. Por eso hoy te busco, por eso hoy te invito a no vivir buscando validación externa, a no andar atrás de los aplausos que otros te pueden dar, sino a vivir desde el corazón agradecido, desde el corazón que se sabe valioso. Para ello, sé sincero, sé franco, sé amigable, sé agradable, amable con los otros, porque esa es una manera de recibir apoyo para seguir adelante. La tercera clave viene de la necesidad de cuidarse. Hemos insistido a lo largo de nuestros episodios que una habilidad fundamental para la vida es ser capaces de cuidarnos y de cuidarnos en todos los sentidos, priorizar la salud física y cuidar entonces que estemos bien médicamente, pero también la salud emocional para saber reconocer nuestras emociones, para saber gestionarlas de la mejor manera y usarlas en la realización de nuestros proyectos. Eso implica establecer límites claro con los demás para no sentirnos agredidos o mejor, no ser agredidos por los otros y saber tomar distancia de aquellas personas que por sus enfermedades, que por sus problemas interiores han encontrado en la agresión una manera de relacionarse. Hoy te invito a dedicarte tiempo a ti. Eso es una manera de reconocerte suficiente cuando no tienes susto de reconocer que te mereces las caricias de la vida, que te mereces el cuidado que tú mismo te puedes dar y que te mereces ser compasivo, autocompasivo contigo mismo. Hoy quisiera invitarte a evitar esos pensamientos, esas palabras que te agreden a ti mismo. No te digas cosas que te dañan ni en broma. No dejes que la rutina, las costumbres como las que algunos tienen te haga pensar que dañarte es una forma de ser feliz. La cuarta clave viene de la espiritualidad. Ustedes saben que mi espiritualidad es cristiana y recuerdo inmediatamente tres frases bíblicas. la primera recuerdo 2 Corintios del 3 al 5 donde Pablo dice soy suficiente en él refiriéndose al dueño de la vida. Soy suficiente en él. Pablo no solo tiene la certeza de sí mismo sino que además de eso cree que su experiencia espiritual le garantiza saberse con las herramientas y con las habilidades necesarias para seguir adelante. Eso lo lleva a decir en Filipenses 4.6 no te preocupes por nada. Ah, quien es consciente de sus habilidades y de sus capacidades no vive ansiosamente preocupado del futuro sino que se encarga de las situaciones del hoy sino que se encarga de las situaciones de su presente. Y el tercer texto está en Mateo cuando el dueño de la vida dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, solo puedo sostener buenas relaciones con los demás cuando tengo una buena relación conmigo mismo. Solo puedo descubrir al otro como valioso cuando soy capaz de descubrirme valioso. Si me siento suficiente seguro voy a sostener relaciones constructivas con los demás desde nuestras distintas experiencias espirituales. Sigo en la carretera con este grupo de colombianos sigo maravillándome con lo que este bello país nos muestra en una cultura distinta en una experiencia religiosa distinta. Hemos estado recorriendo las calles de la medina de Tánjar sus callejuelas la vida cotidiana de los hombres y mujeres de este lugar vividas desde la experiencia musulmán para nosotros novedosa pero también rica en enseñanzas porque cuando somos suficientes no tenemos miedo de relacionarnos con alguien que vive de una manera distinta de una manera diferente. No olviden el oracional alemán está vivo allí está el camino espiritual para seguir creciendo ni nuestra aplicación Sublyful estamos en todas las plataformas de sonido estamos en Boombox estamos en el canal de YouTube de Boombox y estamos también en Spotify en Deezer en Apple en todas estamos tú sabes Boombox de de